La editorial es un artículo de fondo sobre un tema de actualidad analizado desde la línea editorial o posicionamiento político, ideología, etc. del medio de comunicación. De hecho, suele redactarlo alguien muy representativo, como la dirección, pero no lo firma. La opinión pertenece al medio. Igualmente, dado que es el público el que elige el medio con el que se informa, no tiene un destinatario amplio, sino que busca influir en grupos afines formados por sus consumidores. ¡Gracias!